Comenzó trabajos la selección Colombia Femenina que jugará la Copa América en Ecuador y que entregará dos cupos para el Mundial de Alemania. Las colombianas ya han clasificado el Mundial Prejuvenil y Juvenil y el reto ahora para el técnico Ricardo Rosso es jugar por primera vez una Copa Mundo de Mayores. Ya el Mundial Juvenino Femenino es historia. Ahora comienza otra selección Colombia, la de Mayores, y con la misma responsabilidad para el cuerpo técnico. Clasificarnos al Mundial Mayores. Del grupo anterior solo está Katherine Castro, porque a las demás les respetaron el derecho de empezar o continuar con sus estudios universitarios. Nunca había estado en una selección de mayores, esta es mi primera selección de mayores y pues entrenando con esas niñas que son muy buenas. Entre las convocadas sobresale Naila Inbachí, quien juega al fútbol sala en el Valladolid de España. Es que el fútbol también me gusta mucho y más que todo representar a mi país, nunca me voy a negar a estar vistiendo la camiseta de mi país. Las juveniles dejarán una excelente imagen internacional, que ahora las mayores deberán mantener. La gente está muy motivada por lo que hemos hecho, y pues nosotros estamos trabajando para retribuir esa confianza. Ahora el reto de estas jugadoras es lograr una de las dos casillas por Sudamérica al Mundial de Alemania en 2011. Si se trabaja con disciplina, con compromiso, los resultados se darán y la idea es ganar ese cupo para el Mundial. Ellas disputarán la Copa América Femenina, que comenzará este 28 de octubre en Ecuador.